Música Antes de pasar al tema planteado te queremos comentar que este canal te brinda cursos y webinar con tecnología de punta redactado por contadores y aplicado directamente a una empresa en particular en un nivel para principiantes y con material autodescargable como el que aquí se detalla te facilitará la comprensión del curso en su conjunto para que vos lo puedas aplicar a tu análisis individual y para los participantes al webinar en vivo de opciones financieras damos acceso a una aplicación sin cargo para crear una comunidad de inversores y como si esto fuera poco, beneficiate ahora con la lectora QR Hace tan solo 3 días recibíamos un comentario de un suscriptor mira, todavía estoy esperando que comercial de plata llegue a 3,75 como dijiste cuando propusiste comprar opciones financieras del papel a una base de 3,35 con vencimiento en agosto pagando una prima de poco más de 4 centavos por papel mejor anda a estudiar repasemos lo que decíamos y cuál fue nuestra respuesta pero en lugar de salir corriendo a comprar un papel al cual le vemos potencial alcista en el corto plazo yo quiero arriesgar poco y ganar mucho entonces qué haremos voy a comprar una opción a comprar las acciones por si llegan a subir pagando mucho menos de lo que vale hoy en el mercado lo primero que deberás hacer es ingresar a tu broker ir a cotizaciones de opciones y seleccionar opciones CAL del papel en el cual pongas el foco para invertir en este caso sociedad comercial del plata recordemos que en el mercado de opciones financieras tenemos dos tipos de opciones CAL y POT y en cada una de ellas tenemos un comprador y un vendedor en este caso particular nos vamos a posicionar en una opción de compra CAL en la cual soy comprador con un derecho a comprar pagando una prima y gráficamente se visualiza de la siguiente manera yo pago una prima mi pérdida está limitada a dicho importe inicial invertido y mi ganancia es ilimitada pues cuanto más suba el precio del activo subyacente en el mercado más ganaré lo que se traduce en ganancias ilimitadas mira entonces en este caso nos focalizaremos en una opción financiera de compra a futuro al 21 de agosto de acciones de come con un precio de strike o de ejercicio de 3 pesos con 35 pagando solo una prima de 4 centavos por acción entonces compramos un derecho a comprar al 21 de agosto próximo 200 lotes que equivalen a 20.000 papeles a 3 pesos con 35 pagando hoy solo 900 pesos y nuestra respuesta ¿cuál fue? crítica que se generó precisamente al generar esta encuesta encuesta que responde precisamente a la crítica de este cariñoso suscriptor pues hay que distinguir entre cerrar una posición u opción financiera y ejercerla pues nosotros entre tantas jugadas que hicimos ese día compramos 200 lotes de sociedad comercial del plata con vencimiento agosto con un precio base o strike de 3 pesos con 35 pagando 4 pesos con 50 por lote o lo que es lo mismo afirmar 0,045 centavos por acción entonces ¿qué hicimos? vendemos lo que compramos el día 3 de agosto a 8 pesos con 50 por lote y aquí está la prueba ingresando a nuestro correo verificando la venta de nuestra posición comprada a los 3 días de haberla cerrado al doble de nuestro precio de compra por papel que había sido de 4,50 por lote verificando con todos ustedes la ejecución exitosa de la venta de la opción financiera en porfolio personal ejecución exitosa que la observamos aquí concluyendo que al vender lo que habíamos comprado sin esperar a la fecha de vencimiento de la opción financiera a los 3 días obtuvimos una ganancia neta de 1.676 pesos que representan un retorno del 83,63% pero solo en 3 días descontada la inversión inicial de 912,69 pesos lo que equivale a una tasa equivalente anual del 10.175% anual para pensar no, si te quedaron dudas no te preocupes suscribilas en comentarios que a la verdad posible responderemos a la misma y si te gustó el video dale like recordá que queremos que aprendas a invertir como un experto por eso anotate en webinar de opciones financieras cuyo link fijo en primer comentario y no te olvides de inscribirte en el curso de opciones financieras para ganar más con menos ya comenzamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!